Estamos muy satisfechos, creo que una de las grandes tareas que tuvimos desde que iniciamos esta administración y el gran compromiso que nos ha, se ha puesto en la academia, ese interés real a través de nuestro señor gobernador Ricardo Gallardo es que nosotros tengamos la mejor academia de toda esta región. Nosotros pertenecemos a la región noroeste y indiscutiblemente que hayamos asistido el día 28 de sábado a la clausura del curso del marco normativo de la función policial docente que fue impartida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el cual participaron más de 50 instructores de todo el país y haber obtenido el primer lugar como instructores de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana nos permite ver, plasmar completamente que sí estamos en un buen nivel. Nuestros instructores aquí en San Luis Potosí formamos la segunda comisionatoria de instructores nuevos y tienen una proyección de capacitación de más de 240 horas y esto ha dado el resultado para que también se fortalezca este nuevo modelo policial conocido ya muy bien por sus resultados como lo es la Guardia Civil. Así que obtuvimos un reconocimiento como secretaría, obtuvimos reconocimiento como instructores y obviamente pues cambiamos de la mano también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.